Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a este canal de la prosperidad y la abundancia. Bien, hoy vamos a ver un superconductor especial que necesitaríamos para realizar nuestra caja acumulador de energía orgónica, bioplasmático. Vamos a hacer este GANS, que es un gas en estado nanosólido. Vamos a hacer dos tipos. Un tipo que vamos a utilizar en nuestra arquitectura de geometría sagrada, el acumulador de energía orgónica, para incrementar el potencial energético que vamos a acumular. Y además vamos a hacer otro superconductor, más para aplicación para nuestras personas, para los seres humanos. Para ello vamos a hacer una introducción de qué se trata esto de los GANS y estos materiales superconductores y diferenciar estos dos tipos y cómo los podemos hacer. Así que bueno, te invito a ver la pizarra mágica. Bien, ¿qué son los GANS entonces? Es gas en estado nanosólido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver qué significa nano. El gas sabemos qué es, son gases. Gases atmosféricos, en este caso van a ser. Así que en estado nano, sólido, este nano se refiere al tamaño. Y vamos a ver de qué se trata. Nosotros tenemos la medida que conocemos desde el metro. En el metro están, digamos, enmarcados los animales, las bestias, las personas, vivimos un metro y algo. Luego tenemos las, no sé, ballenas o los elefantes que miden varios metros. Luego tenemos el centímetro, que el centímetro tenemos 100 en un metro. Y en el centímetro ya entran los insectos, los bichitos más chiquititos, las moscas. Bien, y se nombra así, CM. Luego tenemos el milímetro. El milímetro ya entran mil en un metro. Y acá tenemos los parásitos, algunas bacterias un poco grandecitas, bichitos bien chiquititos. Y se nombra así, milímetro. Luego tenemos el micrometro. Esto, bueno, ya los tenemos que mirar con microscopio, porque es el nombre micrometro, MCM. Acá lo dice. Y acá tenemos las células y algunas bacterias. Y luego tenemos el nanómetro. MM, se nombra así. Y acá ya tenemos las moléculas, que son conjuntos de átomos, grupos de átomos. Luego tenemos más medidas para allá abajo. Pero por ahora nos vamos a concentrar en eso. ¿Por qué Wilhelm Reich hacía los acumuladores de energía de vida con hierro? Porque el hierro tenemos, por un lado tenemos el carbono, que es el material orgánico, sería la madera, o en este caso vamos a usar el papel madera, o cartón también puede ser. Tiene 12.000 de peso atómico. ¿Qué es este número, el peso atómico? El peso atómico son justamente la cantidad de átomos que involucran a esta molécula. Bueno, luego tenemos la molécula del aluminio. El aluminio, que se nombra así a él, tiene 26.982. Y te dije que por una cuestión de comodidad vamos a hacer nuestro acumulador de energía de vida para uso mágico, lo vamos a hacer con aluminio. Pero como tenemos muy poca diferencia de potencial atómico entre estos dos elementos, le vamos a incorporar hierro. Por otro lado, una opción podrían ser virutas de hierro. Pero ahora te voy a explicar por qué nos va a convenir hacer los GANS en estado nanosólido. Y acá tenemos el hierro que tiene 55.840. Bueno, luego tenemos el cobre, 63.546. Y el zinc, 65.380 y algo. Entonces, para hacer este GANS vamos a hacer unas reacciones químicas entre diferentes elementos. Entonces, acá te voy a explicar un poco cómo van a ser estas reacciones entre elementos. Por un lado, tenemos que diferenciar lo que va a ser para la vida, para nosotros, y lo que va a ser para la parte electrónica, para dispositivos electrónicos, y además que es el que vamos a utilizar para nuestra caja orgónica. También, en esta caja orgónica, como no es un dispositivo de potencial energético, o digamos, que lo vamos a enchufar a la corriente, podemos usar de este también. Pero es importante que tengamos unas ciertas precauciones al momento de hacer este GANS para la vida. ¿Y esto por qué es? Vamos a pasar a ver. Por un lado, nosotros vamos a hacer unas reacciones entre dos elementos. Por un lado, acá tenemos un elemento que puede ser una chapa. En este caso vamos a usar una chapa de cobre nanorecubierto. Y por otro lado, vamos a tener esto así, mirá. Yo acá tengo este que ya usé. En este caso tenemos, para este GANS medicinal, lo que tenemos es un hierro dulce, un hierro lo más puro posible, lo más hierro puro posible, mezclado con esta chapa, es de zinc. Entonces, de esta manera vamos a hacer que este GANS, mezclado con este zinc, tenga propiedades que van a estar más equilibrados con respecto a lo que es la vida. Entonces, acá vamos a tener nuestra chapa. Esto puede ser dos opciones tenemos. Podemos hacerlo con una chapa de zinc y una vara de hierro. Acá te lo dibujé. Acá tendríamos, yo acá me equivoqué, le puse de este lado, pero bueno, puede ser de este lado, pero a veces hay otros tipos de reacciones para hacer otros tipos de materiales en los que se pone de este lado. El hierro. Y acá tenemos el zinc. Una opción es esta, poner un hierro, que tenemos un hierro, así, y una chapa de zinc. ¿Qué tengo acá? Un hierro y esta chapa de zinc la he conseguido. Si no tenemos chapa de zinc, mirá, te voy a mostrar. Uno de los lugares donde podemos conseguir chapas de zinc es en las pilas. Las pilas alcalinas tienen una cubierta de chapa de zinc y en el medio tienen un carbón, una vara de carbón de un carbón para electrónica que entre los dos más el material que tienen en el medio hacen la reacción química que genera la carga eléctrica que tiene la pila. Hay pilas que son más grandes que esas, las pilas alcalinas son las que tienen zinc por afuera. Así que las pilas más grandes tienen una chapa más grande. Bueno, esto hay que tener mucha precaución al abrirlas porque tienen materiales tóxicos. Hay que hacerlo en un ambiente ventilado, con guantes, barbijo en lo posible. Tener la precaución de ver dónde dejamos lo que tiene adentro, limpiarla bien con un cepillo. Y si lo haces con niños, bueno, también los niños tienen... Si a alguien le estás enseñando a un chico a ver a un niño cómo se hace, también el niño tiene que tener las mismas precauciones porque esto puede volar con el aire y, bueno, puede ser tóxico. También hacerlo preferentemente en un ambiente ventilado porque pueden volar partículas y, bueno, y quedar en la casa y desperdicarse en la casa. Así que este es un lugar. La otra opción que tenemos para el zinc es el galvanizado. La chapa de galvanizado es hierro, dulce, hierro y forrado en zinc. Que le pegan un zinc con una reacción química. Otra forma que tenemos es, bueno, de conseguir chapa de zinc. Entonces ponemos, por un lado tenemos la chapa de zinc y por el otro lado ponemos el hierro. En este también nos conviene, si tenés la posibilidad de conseguirte un LED en lo posible verde, conviene mucho a este ponerle, conectarle un LED verde. Esta la conectamos al hierro y al zinc. Esto con un cable común. Con un cable común lo podemos conectar tranquilamente con un cable común pelado. Y, bueno, también en este caso nos conviene utilizar un burbujeador de los que vienen de pecera que también, esto es opcional. Esto nos va a servir para que durante todo el proceso nosotros esto lo vamos a llenar con agua, con agua que puede ser destilada preferentemente porque la canilla tiene mucho cloro y, bueno, y otras cosas así que conviene que sea agua destilada. Y sal marina. La sal marina sal de mar entre un 3 y un 10%. Bueno, la sal nos va a dar como te dije los cationes, los guiones, los añones y los cationes. El cloro, unos son añones y el otro son cationes. Tiene cloro y sodio que además, bueno, tiene unos minerales que nos van a ayudar a la reacción. En esta reacción ¿qué va a pasar? Ahí tenemos el choque, vamos a llenar esto de agua y tenemos un choque de dos frentes de onda. Estos dos frentes de onda van a provocar una partícula, un cristal. Van a generar un cristal que el cristal es de hierro oxígeno. Puede ser hierro oxígeno o hierro oxígeno 2. Depende. Si le ponemos el burbujeador se va a mantener en hierro oxígeno 2. Y esto es lo que va a hacer que sea clarito. ¿Viste? Mirá, yo acá tengo este es el GANS que ya he hecho antes y si te fijás es bien clarito. Este, bueno, tengo poquito ahí porque lo estoy usando. En esta reacción se forma un cristal. Este cristal que tiene por un lado tiene hierro oxígeno 2 y por otro lado tiene cobre oxígeno 2 puede ser cobre oxígeno 2 o cobre oxígeno. Lo importante acá es que adentro de la partícula adentro de esta partícula de esta molécula de esta partícula sí vamos a vamos a capturar del ambiente una partícula de carbono hidrógeno la partícula del carbono va a venir del aire y bueno y el hidrógeno 3 va a estar en el agua entonces se va a provocar esta partícula que es por un lado el carbono que está presente en el ambiente y el hidrógeno 3 entonces eso es lo que sucede acá se van a ir juntando acá bajito se van a ir juntando las partículas y acá arriba se van a ir juntando los aminoácidos estos aminoácidos es importante que los juntemos porque son un buen complemento para la interacción con nuestro organismo además luego estos aminoácidos los vamos a poner en diferentes elementos y bueno incluso en nuestro mismo acumulador de energía orgónica lo podemos poner para que tenga mayor conexión con nosotros bueno porque es importante esto en vez de simplemente poner óxido de hierro o la como te decía coloides de hierro porque en esta partícula va a estar esta esta molécula de carbono hidrógeno 3 nanométrica que es gas en estado nanosólido por eso es nanosólido es porque primero era estaba en el ambiente era gas y la capturamos y la la capturamos chiquita entonces está en estado nano y sólido pero además esta partícula tiene una vibración superior a la materia física y el carbono además es un superconductor que tiene buena interacción con nuestro organismo entonces por eso y por eso nos va a convenir hacer esta reacción química por otro lado tenemos el GANS para aplicación electrónica que este si queremos lo podemos hacer como tengo acá mira esto es un grafito una barra de grafito que usé en uno de los de mis reacciones este ya lo utilicé mira como le quedaron los cristales y bueno en esta en esta opción se puede usar el grafito o también podemos usar el cobre nano recubierto acá tenemos este este cobre que ya peleé y ahora si podemos te alcanzo a mostrar como se nano recubre para que ya lo vayamos haciendo y en este caso podemos tener el hierro podemos usar el hierro zincado podemos usar la virulana en fin en este tenemos más posibilidades porque no usamos tanto la virulana para este medicinal porque o también los clavos o los tornillos y esas cuestiones de hierro son aliaciones de otros elementos como el caso del acero es una aliación de varios compuestos y que pueden tener arsénico y pueden tener algunas cosas tóxicas para la vida por eso es que nos conviene en este caso que sea lo más puro posible en este caso como es para electrónica tenemos más libertad y por otro lado acá tenemos el cobre como te decía el cobre nano recubierto que también podemos usar unos grafitos para electrónica que también pueden servir en este caso podemos ponerle una batería como una pila como te mostré la parte negativa se la conectamos al nano recubierto o al grafeno al grafito y la parte positiva se la conectamos al hierro esto va a acelerar el proceso y bueno en este caso nos conviene que sea acelerado el proceso porque eso va a hacer que las partículas sean más de un marrón más oscuro estas van a ser más claritas las del medicinal van a ser más claritas y se va a notar y las de este lado van a ser más más oscuras lo podemos conectar directamente con un cable la reacción va a ser más lenta nada más en este no hace falta que tengamos el oxigenador este cristal que se va a juntar va a tener por un lado hierro oxígeno 2 y zinc y cobre oxígeno 2 pero lo importante acá es la partícula nanométrica que vamos a capturar en este cristal los de la fundación que ella le dice en Magra nosotros ahora conocemos la teoría de Amenophis la teoría del éter le podemos decir magnético radiante y la parte gravitacional que va a quedar en el medio va a ser nuestro gas en estado nanosólido en los dos casos vamos a capturar del ambiente el carbono hidrógeno 3 cuando se arme este cristal y caiga va a capturar esta partícula y que pasa nosotros en esta reacción cuanto más lenta la hagamos mejor porque vamos a tener ese cristal va a ser de un tamaño similar al que tenemos en nuestro cuerpo entonces cuando interactúen estos dos campos van a estar equilibrados y de esta manera si este es el del cuerpo humano y este es el CH3 van a estar equilibrados y de ahí este va a capturar lo que necesite de este en cambio en este lado vamos a tener una diferencia más grande vamos a tener una por un lado una molécula el cristal que vamos a capturar acá este cristal va a ser un poquito más grande y esa diferencia como sabemos nosotros tenemos por un lado el éter que viene de acá por el otro lado tenemos el éter que viene de acá y de acá bueno va a salir tanta cantidad pero de acá de este lado va a salir mucho menos va a salir menos de este lado porque se quedó un montón en el paso este hasta acá en cambio acá tiene poquito es la misma diferencia que con la luna acá tenemos el ejemplo de la luna y la tierra entonces que va a pasar al salir menos y al tener más que viene de este lado la luna es atraída hacia la tierra por este efecto de que atrapa dentro de sí menos éter captura atrapa a la luna y luego la tierra misma la repele a la luna por el efecto del campo electromagnético de la tierra que la repele y la mantiene ahí como en un colchón bueno lo mismo va a ocurrir acá en nosotros al ser la partícula más grande la partícula esta va a absorber energía va a atraer energía de nuestra átomos las moléculas del humano y acá tenemos la molécula de CH3 al ser más grande esta molécula captura energía va a atraer energía y nos va a sacar energía de nuestras moléculas va a estar en desequilibrio y este desequilibrio va a hacer que chupe energía en vez de darnos energía nos va a chupar energía por eso es bueno primero hacerlo lo más lento posible es preferible hasta ponerle el led ponerle el burbujeador todas estas cosas van a hacer que la reacción sea lo más lenta posible porque esto es para aplicación médica y luego lo vamos a colar luego de haberlo enjuagado varias veces lo vamos a colar y vamos a dejar las micropartículas acá tenemos vamos a tener pulgadas micropartículas que se las podemos usar para dispositivos electrónicos que esas son más grandes y acá vamos a tener las nanopartículas nanométricas que esas son las que queremos así que bueno básicamente por eso es que nos conviene hacer dos tipos diferentes de uno para aplicación electrónica y otro con partículas más más suaves con un CH3 más clarito es importante que vayamos viendo cómo podemos hacer estos superconductores porque vamos a hacer este dispositivo este capturador de energía de vida lo vamos a utilizar para pedir deseos del tipo del despertar de la conciencia el GANS de CH3 es especial para incrementar nuestro nivel energético además es ideal para despertar la telepatía la clarividencia diferentes cualidades y capacidades psíquicas que hoy están despertando la utilidad de estas nuevas tecnologías que están emergiendo vienen justamente a eso a apoyar este poder natural que está fluyendo en esta parte de la galaxia que está fluyendo en el humano para eso viene esta tecnología para despertarnos y para ayudar a esa fuerza que está llegando por eso sería importante que lo vayamos haciendo espero que te guste este video mucho que lo sigas viendo que lo disfrutes